Ciertamente tenemos que volver al camino recto de nuestra religión y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera y la más importante es que el elm no es un interruptor de encendido y apagado. El conocimiento no es blanco o negro, no es algo que tengas o no tengas, no. Hay un millón de tonalidades de crisis entre medias. Habrá algunos que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga que son capaces de dejar todo, de dejarlo todo e irse a estudiar a la Universidad del Azhar, en Medina, en Indonesia, en Islamabad. Son capaces de irse a estudiar por todo el mundo durante décadas. Pero esas personas son excepciones. Si puede ser como ellos, alhamdulillah. Y si no, lo primero que os voy a decir es que no tiréis la toalla. No digáis, vale, bueno, no puedo ir a Medina, no puedo ir al Azhar, no puedo ir... Así que me voy a sentar aquí y no voy a hacer nada con respecto a mis estudios islámicos. No, tampoco es eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿quedarnos sin hacer nada? No. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar en ciencias islámicas. Así que no tengáis una mentalidad de o todo o nada. O me hago sheikh y mufti de España o nada. No. O pensar, me voy a quedar así de ya el resto de mi vida. Lo siento, hermanos y hermanas, pero esto no funciona así. Tener un mufti, o cinco o seis en nuestro país, estaría bien. Podría ser suficiente. Pero lo que sí que necesitamos son cientos y miles de estudiantes de conocimiento islámico. Y podemos llegar a ese nivel sin ni siquiera viajar. Podemos. Segundo, una vez os deis cuenta de que hay toda una escala de grises, podréis ir mejorando vuestro tono hasta llegar a lo que queráis. O sea, ir subiendo de nivel, ir subiendo de conocimiento. Eso es lo que hay que hacer. Y una vez seáis conscientes de ello, podréis sentaros y decir, vale, ¿cuánto tiempo tengo? Y confiad en mí. Todos tenemos tiempo de sobra. Todos tenemos las mismas 24 horas. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Sí, es cierto que tenemos vidas diferentes, pero en lo que respecta al tiempo, al tiempo tangencial, es el mismo para todos. Todo el mundo tiene tiempo. Mirad vuestros horarios y pensaréis, ¿qué hago en mi día a día? ¿Cojo el coche para ir a trabajar o voy en autobús? ¿Tengo tiempo para escuchar música? ¿Tengo un iPod? ¿Tengo esto y lo otro? En vez de audio ir a escuchar música, en vez de perder mi tiempo escuchando cosas sin sentido o que no tienen ningún valor o relevancia para mi vida. Podrías pensar, voy a leer o ver una serie sobre los sahabas, sobre los profetas, sobre fiqh. Las series son muy importantes porque sirven para construir el conocimiento. No son charlas dispersas sin conexión. Así podrías organizarte y decir, todos los días voy a escuchar estas charlas, cada día, hasta que termine la colección. Y después me los voy a escuchar otra vez para sentar lo que ya sé. Porque ahora mismo podrías pensar, ¿cuándo me levanto por la mañana qué hago? Miro el móvil unos 20 minutos antes de irme y realmente no lo necesito. Puedo reducirlo a 5 minutos. Eso me dejaría 15 minutos para poder leer algún libro interesante sobre Islam y así poder mejorar mi conocimiento sobre Islam. Descubre cuánto tiempo y espacio tienes en tu vida para el conocimiento. Fíjate unos horarios. Tercero, tienes que encontrar un mentor. ¿Y es necesario por qué? Porque si no encuentras a un mentor, no tendrás ni idea de qué estudiar, cómo estudiarlo, qué libros comprar y qué charlas escuchar. Si no, estarás en plan, como dicen en árabe, hat aber leil, que se refiere a cuando alguien sale por la noche a recoger todo tipo de leña. Y al salir de noche recoge incluso serpientes. No sabe lo que hay porque es de noche. No se sale a recoger leña en mitad de la noche. Y coger cualquier cosa. Tienes que tener a tu lado a alguien que sepa más que tú. No tiene por qué ser el mejor chef de la zona. Podría ser complicado ponerse en contacto con ellos. Podría ser alguien que haya hecho el mismo camino que tú quieres hacer. Y sepa más que tú. Tenga esa experiencia. Y así le puedes preguntar ¿qué recomiendas? ¿Con qué empiezo? ¿A dónde voy? Y una vez hayas hecho todo esto, estarás en otro nivel. Y así una y otra vez. Cuarto, hay ciertas cosas que hay que estudiar a diario sin excepción. Y las más importantes son el Corán y la Sunna. Es algo que hay que hacer. Debería ser parte de nuestra rutina diaria. Todos los días leer un poco del Corán. Y junto con el Corán, su interpretación. Diariamente. Necesitamos comida para alimentar nuestro cuerpo. Al igual que necesitamos el Corán y la Sunna para alimentar nuestra alma. El alimento del alma es la palabra de Allah. Y la palabra del profeta. Si no tienes esta comida, tu corazón morirá. Todos los días hay que sacar tiempo para leer el Corán en árabe. Ese es el Baraka. Y estudiar su significado. Después, algunos libros sobre hadith. Al menos un hadith al día. Os voy a recomendar dos libros. Y os animo a todos los que tengáis ya estos libros a leerlos. Al menos un hadith al día. Y el primer libro es Los 40 Hadithes del Imam Nebawi. Leed este libro de principio a fin. Ese libro tiene los hadithes más útiles para la gente. Y una vez hayas terminado este libro, pasad a Riyad al-Salehin, El Jardín de los Justos, que también es del Imam Nebawi. Este libro ha sido escrito para ti, para mí y para cualquiera. Literalmente. Es, en mi humilde opinión, el más práctico y uno de los libros más útiles para la gente. Riyad al-Salehin, El Jardín de los Justos. Está traducido en español, bengali, urdu. Piensa en cualquier lengua de este planeta y encontrarás ese libro traducido en ella. Acordaos, El Jardín de los Justos. Lo siguiente a estudiar, después del Corán y la Sunna, es la Sira del Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aseguraos que conocéis a este gran hombre sallallahu alayhi wa sallam. Hermanos y hermanas, hay realmente una realidad muy triste sobre nuestro conocimiento. ¿Cuánta información inútil conocemos sobre corrupción, sobre cómo hacer el mal? ¿Cuánta información inútil conocemos sobre música, sobre películas, sobre deportes? Y utilizar muchos de esos conocimientos es incluso haram en algunos casos. Otros son mubaj. Pero nada de eso está bendecido. Puede que sea haram, puede que sea neutral, pero nada está bendecido. Es una vergüenza que hayamos adquirido tanta basura en nuestros cerebros, y siento abrumaros tanto con esto, pero es la realidad. Es que es una vergüenza que tengamos tanto conocimiento de cosas que no sirven para nada. De verdad, si hiciéramos un test para preguntar sobre películas, o sobre quién protagonizó qué y cuál es la última película de fulano, yo no sé sobre esto. Ignorar toda esta información es una ventaja, y estoy orgulloso de esa ignorancia. Cosas como quién es el mejor rapero, sobre músicos, sabéis tanto que incluso memorizáis estadísticas sobre deporte metidas en vuestras cabezas. Si tuviéramos tantos conocimientos sobre nuestra religión, y sobre los sahaba y los tabeón y de los grandes sabios, ¿dónde estaríamos ahora? Así que hay que priorizar. Prioriza. Asegúrate de que tienes conocimiento sobre lo que importa. Nadie está diciendo no veas eso sobre deportes, y nada que no sea mubaj permitido, ¿vale? Podemos pasar tiempo con ello también, pero tu din va primero. Gracias. 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 Gracias.